Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, esta predicación tiene tres partes. Antes, primero vamos a hablar de qué fue lo que encontró Cristo en su tiempo, y qué fue lo que hizo. Después vamos a hablar de qué fue lo que encontraron los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, y sobre todo San Pablo. Qué fue lo que ellos encontraron en su tiempo, y qué hicieron. Y por último vamos a hablar de qué es lo que nosotros estamos encontrando en nuestro tiempo. En nuestras familias. En nuestros países. En nuestros jóvenes. Y qué es lo que nosotros podemos hacer. Esas son las tres partes. Qué fue lo que Cristo encontró y qué hizo. Qué fue lo que los apóstoles encontraron y qué hicieron. Y qué es lo que nosotros estamos encontrando. Y qué podemos hacer. Si empezamos a tomar a Dios en serio en nuestra vida. Porque hay dos fenómenos que se están dando en todas partes. Como decía mi buen amigo Vladimir. He tenido ocasión de predicar en muchos sitios. He estado en Taiwán, en Hong Kong, en Corea del Sur, en Japón, en Macau. Eso en cuanto a Asia. He estado en los países de América, desde Canadá hasta Chile y Argentina, con pocas excepciones, como el querido país de Uruguay. Y también Nicaragua, donde no he ido todavía. En Europa, he estado predicando en España, en Portugal, en Italia, en Irlanda, en Inglaterra. Esa oportunidad de conocer distintas culturas, la considero una verdadera bendición. Y también pienso que es una oportunidad muy grande para ver algunos rasgos comunes que literalmente se están dando en todo el mundo. Por ejemplo, he visto que una palabra que se repite en todas partes es la palabra corrupción. No importa si el gobierno es de derecha o es de izquierda. Si es conservador o es liberal. En todas partes hay acusaciones de corrupción. Eso es algo que está pasando en muchos sitios. En todas partes, en todos los países que he podido recorrer, encuentro a la gente muy preocupada por el futuro. Pregunte usted a las personas que tiene cerca en su trabajo o en su residencia, su lugar de vivienda. Pregunte. ¿Usted considera que el futuro va a ser mejor o va a ser peor que lo que tenemos? Una gran cantidad de personas sienten que el futuro no va a ser mejor. Hay una gran preocupación por el futuro. La preocupación por el futuro está unida a otra realidad. Una gran desconfianza en las instituciones. Instituciones son, por ejemplo, instituciones políticas, como son los partidos. Instituciones religiosas, como son las confesiones cristianas o la iglesia católica. Instituciones son el mundo universitario. Pero también hay otras instituciones, como por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una institución. La desconfianza en las instituciones hace que las personas eviten a toda costa los compromisos a largo plazo. La gente se está acostumbrando a vivir en un mientras tanto. Por ahora, tengo mi pareja, por ahora. Pero apenas haya un problema, esto se acaba y buscaré otra cosa. Por ahora estoy trabajando en tal lugar, pero ya estoy mirando donde más. Estamos instalados en la provisionalidad, instalados en la fragilidad y la incertidumbre. Como consecuencia, nos cuesta mucho trabajo hacer promesas a largo plazo. Los matrimonios, y es una realidad muy preocupante en un país como Bolivia, cada vez son más frágiles. Pero no pasa solamente en la familia. También sucede, por ejemplo, en la vocación religiosa. También sucede en la vida sacerdotal. En mi país tenemos una crisis grave. Porque hay personas que avanzan en su proceso de formación. Pero parece que solamente estuvieran esperando una ordenación sacerdotal. Y ahí se les desencadenan todas las crisis. Sacerdotes con un año o dos años de ordenados, en crisis, pidiendo retirarse. Estos son hilos comunes. Esto no es solamente lo que he visto en Costa Rica o en México. No lo he visto solamente en Estados Unidos o en Venezuela. Son hilos comunes. Corrupción. Desconfianza de las instituciones. Y una mirada sombría hacia el futuro. Al mismo tiempo, los espacios para la fe y los espacios para Dios, cada vez se vuelven más reducidos. Y los ataques contra la fe y contra el mensaje del Evangelio son muy fuertes. Yo a veces me pregunto, y sé la respuesta, y muchos de ustedes también la saben, si es que hay una relación entre el aumento de tantos casos de corrupción en tantas instituciones y el alejamiento de Dios. Ahí termina la introducción de esta charla. Porque, por supuesto, la hipótesis que tenemos es que sí hay una relación. Y por consiguiente, lo que queremos es explorar cómo puede ser que el mensaje de Jesús haga una diferencia en nuestro tiempo. Pero no lo vamos a plantear aquí de un modo abstracto. Por eso las tres partes de esta charla. ¿Qué encontró Jesús y qué hizo? ¿Qué encontraron los apóstoles y qué hicieron? ¿Qué estamos encontrando nosotros y qué podemos hacer? El mundo que conoció Cristo fue un mundo marcado por numerosas dolencias. Dolencias del cuerpo y del alma. Muy pronto los Evangelios nos presentan a Cristo rodeado de quién. No rodeado de gente influyente, o muy rica, o muy bonita, o muy fuerte. La gente que está alrededor de Cristo son, de manera predominante, los necesitados, los pobres, los excluidos. Pero también personas que tienen graves dolencias en su alma. Los pecadores, pecadores públicos, pecadores marginados de todos, están cerca de Cristo. Ese es el panorama que ven los ojos de nuestro Señor. Y en cuanto a las instituciones de aquel tiempo, ¿qué eran los sacerdotes de aquella época? Formaban lo que se llamaba el grupo de los saduceos. Los saduceos eran notablemente incrédulos. Eran sacerdotes, pero eran incrédulos. Era una casta que vivía para sí misma. Su única preocupación era que el templo pudiera funcionar bien en medio de la ocupación política que ya llevaba varios años la ocupación de los romanos. Por supuesto, este es un espectáculo lamentable. Sacerdotes prácticamente sin fe. Hablemos de otra institución. ¿Cómo estaba el matrimonio? El matrimonio estaba marcado por numerosas separaciones. Una de las preocupaciones de los maestros de la época era ¿Cuál sería un motivo justo para divorciarse? Esa era la preocupación de ellos. Algunos pensaban que cualquier defecto de la mujer era motivo suficiente para divorciarse. Otros decían, no, tiene que estar pasando algo mucho más grave. Esa era la óptica que había en esa época. Y en medio de esa inestabilidad familiar y matrimonial y en medio de esa decepción frente a los sacerdotes de la época nos podemos preguntar qué pasaba con la política o qué pasaba con el estudio. La política. El rey que había en aquella época, Herodes Herodes era un impostor. Herodes no pertenecía a la familia de David. Herodes era un impostor. Herodes había usurpado el trono y lo defendía a sangre y fuego. Es decir que la clase política de la época estaba marcada por este impostor y por su camarilla de amigos que sabían que tenían que ser aduladores de él. A la vez Herodes sabía que tenía que cumplir sus promesas y sus favores a esos aduladores porque de otra manera el engaño saldría a luz la gente se volvería contra él y seguramente acabaría muerto. O sea que la política era un basurero de corrupción. ¿Qué más había en la época de Cristo? Hablemos del estudio. ¿Quiénes eran los académicos de la época? Los estudiosos de la época se llamaban los escribas. En una época en la que era poco frecuente poder leer y escribir el hecho de que alguien pudiera hacerlo era tan notable que tenía su propio nombre. Este es de los que saben escribir. Este es un escriba. Pero los escribas no solamente sabían leer y escribir sino que estudiaban durante muchos años y de una manera persistente y de una manera comprometida intensa la Sagrada Escritura. Pero ellos vivían envueltos en discusiones como la que he dicho sobre el divorcio. Sus opiniones estaban marcadas sobre todo por el respeto humano. Los escribas se habían acostumbrado a utilizar un lenguaje súper cauteloso. Los que estamos trabajando en el mundo universitario los que hemos tenido ocasión también de estudiar en ese medio conocemos muy bien las escenas como la que voy a describir. Un especialista que cuando va a hablar tiene como principal preocupación no pelear con los otros especialistas. Grandes palabras de mucho elogio hacia los otros de manera que el saber se convierte en una especie de club exclusivo que maneja sus propios códigos que está cerrado sobre sí mismo y que tiene muy poco para darle a la gente que perece por falta de conocimiento como bien dijo el profeta Amos. de modo que la clase política corrupta los sacerdotes incrédulos los académicos envueltos en su mundo de humo demasiado ocupados discutiendo unos con otros y mientras tanto la enfermedad la ignorancia el pecado campeando por todas partes. Ese ese fue el mundo que conoció Jesús. Pero hemos dicho que en esta primera parte queremos referirnos también a ¿qué hizo Jesús en su tiempo? Sabemos que Jesús encontró lo que acabo de describir pero ¿qué hizo? ¿qué fue lo que Él hizo? Aquí los verbos son muy importantes lo que Jesús hizo fue sanar liberar predicar bendecir estos son los verbos que están más frecuentemente en el quehacer de Cristo enfermos que son sanados posesos que son liberados de la acción del demonio luego multitudes que reciben pan bueno y fresco de sabiduría que sale como un torrente incontenible de la boca del Hijo de Dios predica sana libera bendice es muy importante darse cuenta de algo Jesucristo no se dedica a acariciar las heridas sino a sanarlas y Jesucristo no se dedica a mimar a los pecadores sino a convertirlos nadie que se acerca a Jesucristo deja de ser afectado por Jesucristo la palabra del Señor es fuerte es sabia es profunda es iluminadora la vida del Señor es coherente limpia luminosa generosa entregada por completo a la voluntad del Padre y a las necesidades de una humanidad agobiada y doliente eso es lo que encuentra Jesucristo pero eso es también lo que hace Jesucristo quiero destacar la relación que hay entre la acogida y la transformación Jesucristo acoge y Jesucristo transforma acepta a las personas como son pero no las deja como son esto es importante destacarlo porque algunas personas quieren reducir el amor de Cristo o la misericordia de Cristo solo al acto de la acogida y la aceptación y por supuesto que la acogida es el primer paso pero acoger no es hacer la obra completa nos damos cuenta que Jesucristo acoge a los pecadores pero nos damos cuenta de la transformación que sucede en aquellos a los que Él ha acogido su abrazo es cálido pero su corazón arde con un fuego nuevo que es capaz de cambiar aquellos que se acercan es bueno recordar unos dos o tres ejemplos uno muy conocido es el de aquella mujer de la que nos habla el capítulo cuarto del evangelio según San Juan una samaritana una mujer que ha tenido varios hombres en su vida por lo menos cinco Jesús le dice no tienes marido porque has tenido cinco y el que tienes ahora tampoco es tu marido Jesús le habla con mansedumbre Jesús le habla con ternura pero Jesús le habla también con verdad para las seis personas que están tomando apuntes supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa les recomiendo esta frase en Jesucristo van juntas la caridad y la claridad Cristo es aquel que me acoge como soy pero no me deja donde estoy eso sucede con la mujer samaritana aquella samaritana es recibida por Cristo con toda caridad con que mansedumbre le habla por ejemplo utilizando estas palabras si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber le pedirías tu a el y el te daría agua viva que lenguaje que suavidad pero de esa misma boca en la que hay tanta caridad y tanta mansedumbre luego sale la frase que he mencionado bien dices que no tienes marido porque has tenido cinco y el que tienes ahora tampoco es tu marido en Cristo no riñen la caridad y la claridad el efecto de esa maravillosa combinación es que esta mujer cambia de vida es tan profundo su cambio que ella empieza a hablar en el pueblo y exponiendo por así decirlo las propias llagas de su pasado este es el lenguaje que ella utiliza aquí hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será este el Mesías hablando de esa manera humillándose a sí misma en público con tal de abrirle un puente a la gente con Cristo esta mujer logra que muchos vayan donde el Señor de manera que la que era fuente de escándalo en la población de Sicar se convierte en fuente de evangelización ante la misma gente ante la misma población a la que antes había dañado con su mala vida eso se llama conversión no le pidas a Cristo solamente que te dé caridad si por caridad vas a entender que acaricie tus heridas o que mime tus pecados ese no es Jesús Jesús sabe acariciar y Jesús sabe mimar pero el que se expone al mimo de Cristo el que se expone al abrazo de Cristo se encontrará con el corazón de Cristo y de ese corazón encontramos estas palabras en la escritura fuego he venido a traer a la tierra y quisiera que toda estuviera ya ardiendo uno no puede abrazar a una persona sin acercar el propio corazón al corazón de esa persona no puedo abrazar a un amigo sin que se acerquen nuestros corazones no puede abrazarse la pareja sin juntar sus corazones no puedo sentir el abrazo consolador y fortalecedor de Cristo si no es para sentir ese corazón que es capaz de transformar gente otro ejemplo impresionante encontramos en el capítulo número 19 de San Lucas estamos hablando de un hombre un verdadero pecador público estamos hablando de un hombre llamado Saqueo que se escribe con Z Saqueo era jefe de publicanos atención con eso jefe de publicanos quienes eran los publicanos eran los que cobraban impuestos para el imperio romano como cobraban impuestos los publicanos los romanos habían inventado un sistema cruel pero sumamente eficiente conociendo la situación económica de una determinada zona encargaban esa zona a una persona que era el publicano y al publicano le decían mira tienes que darnos cada mes o cada cierto tiempo tienes que darnos tanto dinero de ahí en adelante lo que tú consigas es para ti el método era espantosa pero crudelísimamente eficaz porque entonces los publicanos se ponían muy pronto en la tarea de recoger la cuota pero impulsados por su misma codicia no se detenían en eso sabían que contaban con el respaldo de la autoridad romana para hacerse ricos y muchos eran muy ricos ahora bien a quien resulta más fácil oprimir explotar de quien es más sencillo aprovecharse del más pobre entonces a quienes se dedicaban con rapacidad más semejante a la de las fieras que a la de los hombres a quienes se dedicaban con crueldad constante los publicanos especialmente a los huérfanos y a las viudas en aquella cultura la mujer sola era particularmente vulnerable no era extraño que una mujer viuda terminara dedicándose a la prostitución porque no encontraba simplemente ningún otro modo de no morirse de hambre esa era la cruel situación de la mujer en aquel tiempo entonces los publicanos iban detrás especialmente de las mujeres desvalidas las abandonadas que hoy llamaríamos separadas las viudas los que habían quedado huérfanos y hostigándolos con la fuerza del imperio romano sacaban más y más dinero y así amontonaban en sus arcas lo suficiente para cumplir las cuotas que les pedía el imperio y luego para hacerse altamente millonarios ellos mismos es evidente que una persona de estas necesita ponerle un blindaje de codicia a su corazón es evidente que una persona de estas necesita endurecer su corazón porque si se ablanda ante las lágrimas de una viuda que le dice no me haga esto es el pan de mis hijos no me haga esto si él se deja ablandar por lágrimas nunca va a ser millonario o sea que lo primero que necesita un publicano es poner pesadas losas de roca y de metal en su corazón para que nada le importe nada para ver a una persona morirse de hambre y seguirle sacando más dinero ese era el corazón de los publicanos por eso la gente los odiaba los publicanos se sabían odiados por supuesto pero con una mirada práctica decían de todas maneras el odio no cambia mi saldo en el banco el dinero lo disfruto yo y con eso basta bueno si eso es un publicano como publicano fue por ejemplo el apóstol Mateo también llamado Levi si eso es un publicano ahora imagínate que es un jefe de publicanos el jefe de publicano sabes lo que es es el instructor que ayuda a otros a que tengan un corazón de piedra a que pierdan todo rastro de compasión y de humanidad y a que se concentren únicamente en sus objetivos y ese era saqueo Jesús le dice a saqueo tengo que hospedarme en tu casa saqueo se pone muy contento con una alegría que no viene de la tierra sino indudablemente del cielo y que sucede que saqueo tiene una transformación total escucha las palabras de este antiguo jefe de publicanos dice saqueo señor voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres los mismos pobres a los que lleva años explotando voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres y como Cristo le ha despertado la conciencia he aquí lo que dice saqueo y si a alguien le he cobrado más de lo debido le voy a devolver cuatro veces más que palabra utiliza la Biblia para referirse a esa maravilla esa palabra es conversión entonces los verbos claves cuáles son Cristo predica Cristo convierte Cristo sana Cristo libera Cristo bendice y cuál es el error que uno muchas veces comete cuando conoce a Cristo o cuando empieza a conocer a Cristo el error que uno muchas veces comete es que uno quiere separar esos verbos es decir nos gusta que Cristo nos bendiga con una gran prosperidad nos gusta que Cristo nos sane de las enfermedades que tenemos nos gusta que Cristo nos libere de cualquier maldición maleficio brujería que nos estén haciendo esas cosas nos encantan pero tal vez cuando Cristo dice siéntate que tengo que predicar algunas cosas ahí tal vez ya tenemos algo de pereza y si Cristo dice quiero que tu vida entera sea otra cosa ahí tenemos todavía mayor dificultad bueno ahí hemos resumido un poco que fue lo que Cristo encontró y que fue lo que Cristo hizo hemos visto que el mundo en el que él anduvo había enormes necesidades físicas emocionales espirituales institucionales y ya vemos lo que hizo Cristo pasemos a la segunda parte hablemos de que encontraron aquellos primeros predicadores del evangelio los predicadores del evangelio que encontraron es decir un hombre como San Pablo por ejemplo que fue lo que encontró menciono particularmente a San Pablo porque es del que tenemos más datos gracias al Nuevo Testamento y menciono también a Pablo por otra razón porque Pablo recibió de Dios como un encargo especial para llevar el evangelio más allá de los límites del pueblo hebreo Pablo fue el gran apóstol de los no judíos el gran apóstol de los que la Biblia llama los gentiles que encontró Pablo pues obviamente lo que Pablo encontró es lo que podía ofrecer el mundo de esa época estamos hablando fundamentalmente de la cuenca del mar mediterráneo un puerto muy famoso en Egipto llamado Alejandría otros puertos importantes como Cesarea como Tiro y Sidón y luego todos aquellos puertos de Grecia de Chipre de lo que hoy es Turquía de Italia todo eso toda esa cuenca que tenía nutridas redes de comunicación especialmente a través de la llamada Pax Romana efectivamente gracias al poder del Imperio Romano se había conseguido estabilizar rutas de comercio que atravesaban el mar mediterráneo con la seguridad de que los piratas los ladrones estaban controlados por tierra los romanos habían creado también una red muy amplia de caminos y esos caminos estratégicamente diseñados y trazados y realizados sobreviven al paso de los siglos incluso hasta nuestra época si usted tiene ocasión de ir a la ciudad de Roma usted puede preguntar todavía por la vía Apia la vía Apia es de la época de San Pablo o sea que los romanos estaban muy preocupados por el tema de las comunicaciones tanto terrestres a través de estas vías como marítimas transporte marítimo a través de rutas estables por el mar mediterráneo Pablo que tenía nacionalidad o ciudadanía digo mejor ciudadanía romana aunque era hebreo de cultura podemos decir que tenía las dos posibilidades por su formación profunda en la sagrada escritura Pablo conocía muy bien hasta los últimos detalles de la ley y conocía muy bien la historia de su propia raza y pueblo el pueblo judío pero por otro lado habiendo nacido en tierra de paganos en la ciudad de Tarso conocía perfectamente el griego y seguramente el latín y por eso sabía moverse muy bien en el imperio romano la lengua que más se hablaba en la época aunque el imperio era romano la lengua que más se hablaba era una variación del griego esa variación se llama koine el griego koine que se escribe con k es el griego que se hablaba en esa época koine quiere decir el griego común el griego del pueblo seguramente Pablo conocía por lo menos tres idiomas bastante latín debía tener pero sobre todo griego koine y su lengua materna el hebreo no tendría tampoco dificultad en comprender el arameo una especie de lengua pariente del hebreo que se había afianzado en la época de cristo y que fue la lengua que más habló nuestro señor estos datos externos sobre los medios de comunicación o sobre la geografía nos ayudan a situar algo que es clave Pablo sabía muy bien cuáles eran las fortalezas pero también cuáles eran las numerosas debilidades de ese mundo greco romano había fortalezas en la tecnología y en los medios de comunicación había fortaleza por una cierta estabilidad en lo que nosotros llamaríamos hoy la policía es decir el preservar el orden había un cierto orden también en términos de procesos judiciales un cierto orden esas esas eran algunas bondades del mundo clásico greco romano pero por supuesto al apóstol Pablo lo que más le preocupaban eran las heridas las lacras las llagas de ese mundo y esas llagas no eran pocas en primer lugar hay que recordar que la religión tenía tenía un lugar muy diferente entre los griegos o romanos al lugar que tenía entre los hebreos o judíos efectivamente para el judío la religión empieza como una alianza una alianza que supone una relación estrecha y personal entre Dios y su pueblo los romanos no tenían ese tipo de convicción para los romanos la religión consistía básicamente en una serie de prácticas o de rituales que aseguraban cierta protección o benevolencia de los numerosos dioses que tenían así por ejemplo en la ciudad de Roma se adoraba a la diosa Vesta escrito con B corta B pequeña la diosa Vesta era venerada era adorada en Roma y había la idea de que siempre que estuviera ardiendo el fuego en el altar de Vesta Roma iba a ser preservada de cualquier invasión los romanos eran gente sumamente supersticiosa la mayor parte de los generales romanos jamás tomarían una decisión como entrar en combate sin primero consultar a sus sacerdotes los sacerdotes utilizaban métodos que a nosotros nos parecen completamente ridículos para tratar de adivinar si había augurios positivos o si por el contrario había algo malo que temer una de las prácticas favoritas de aquellos sacerdotes de religión pagana era sacrificar aves supuestamente al sacrificar una de esas aves se abría el tórax de ese pájaro de esa ave y la disposición en que quedaran los órganos al momento de matar el ave se supone que decía algo sobre si iba a haber victoria o si no iba a haber victoria este lenguaje supersticioso acompañó a la vida militar no solo entre griegos y romanos sino también en muchas otras culturas muchos siglos después otro pagano famoso por sus extensísimas conquistas un hombre llamado Gengis Khan que obró a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII Gengis Khan seguía el mismo criterio primero consultar a los brujos lo que digan los brujos los sacerdotes de sus religiones eso es lo que yo voy a hacer de manera que estos grandes estrategas militares que a veces tenían a su cargo miles y miles de soldados no tomaban decisiones sino basados en la superstición el mundo romano estaba marcado por numerosas crueldades no existía algo como lo que nosotros llamamos derecho civil a pesar de que es bien conocida la legislación del derecho romano y es parte de lo que estudia un buen abogado en su formación pero el derecho romano dejaba amplios espacios para el capricho y la crueldad sobre todo en el espacio de la familia los romanos llamaban pater familias al que era cabeza del hogar y dentro de su casa el pater familias era como una especie de pequeño rey que podía disponer particularmente de la vida de sus esclavos el número de esclavos en aquella sociedad era muy alto se calcula que en el siglo cuarto antes de Cristo en lugares como Atenas el 90 90% de la población estaba constituida por esclavos la próxima vez que usted se siente plácidamente al leer los tratados de Aristóteles o los diálogos de Platón por favor recuerde que aquella gente podía darse el lujo de estar filosofando porque el 90% de la población eran esclavos así pues un mundo marcado por la esclavitud y los esclavos no tenían ningún derecho en sus casas algunos de estos paterfamilias llegaban al extremo de torturar o de matar a sus propios esclavos la idea que tenía el derecho romano era que si son esclavos no valen nada si tuvieras a alguien por ejemplo torturar a su mascota un perrito o un gato yo creo que tú puedes llamar a la policía y la policía hace algo porque están maltratando a un animal pues debes saber que tu gatito debes saber que tu perrito hoy tiene más derechos de los que tenía un esclavo en la época de los romanos los esclavos no tenían ningún derecho por eso se recuerda con tanta emoción a un hombre como Espartaco el famoso esclavo que lideró toda una revuelta una revuelta que resultó infructuosa y no solamente fue frenada por las legiones romanas sino que entonces los romanos decidieron dar un castigo ejemplar para que jamás se les ocurriera a otros esclavos intentar algo semejante ¿cuál era el castigo ejemplar que infligían los romanos sobre los esclavos rebeldes? tal vez usted sabe cuál es ¿cuál es? la cruz de manera que en la época de Espartaco ese castigo estaba en plena vigencia y Espartaco y óigame lo que le voy a decir miles miles de los que estaban con él fueron crucificados no recuerdo si fue específicamente en la misma vía apia que ya mencioné antes donde los romanos se encargaron de crucificar más o menos cada 20 metros o cosa parecida a uno de estos hombres de modo que si tú pasabas por ahí veías a un ser humano colgado desangrándose quejándose 20 metros después otro muriéndose 20 metros después otro muriéndose 20 metros después otro muriéndose y así por kilómetros y kilómetros ese era el mundo romano los esclavos no tenían ningún derecho las esclavas tampoco tenían ningún derecho muchas de las esclavas provenían de botines de guerra y por consiguiente consideradas como cosas eran en la práctica herramientas para que trabajaran las cosas de la casa o juguetes sexuales y ya que mencionamos la sexualidad hay que mencionar también las numerosas depravaciones que eran la norma en la época de los romanos los romanos veían el sexo exactamente como un entretenimiento les parecía perfectamente normal el ejercicio de la prostitución muy pocas muy muy pocas mujeres se atrevían a abortar porque el aborto suponía muerte por desangre o suponía que la persona quedara tal vez en una condición de enfermedad por lo que hoy sabemos que es una infección si una prostituta quedaba embarazada ella seguía adelante ejerciendo la prostitución mientras hubiera alguien que quisiera tener trato con ella cuando llegaba el tiempo del parto tenía el parto normal y esa criatura que nacía era arrojada viva a una de las alcantarillas de Roma los bebés en los bebés particularmente las prostitutas no valían nada no es el único ejemplo que tenemos del poco valor de la vida humana en el mundo antiguo en la ciudad de Esparta famosa por su formación guerrera cuando una mujer espartana daba a luz le presentaba la criatura al papá al que había engendrado ese bebé el papá examinaba cuidadosamente el bebé si le gustaba como había nacido en la forma que tenía y lo veía perfecto y completo lo dejaba vivir si lo veía con algún defecto entonces era tirado en el bosque para que se muriera de hambre de frío o fuera comido por las fieras esa práctica era conocida como la exposición de bebés los bebés eran expósitos es decir abandonados a los elementos de la naturaleza que tipo de defecto físico era razón suficiente para que un espartano abandonara a su hijo por ejemplo un defecto físico era que el lóbulo de la oreja estaba pegado al resto de la cara para los espartanos era muy importante que el lóbulo estuviera suelto si el lóbulo está pegado es un defecto del niño esta mujer no sabe hacer bebés voten a ese bebé ese era el criterio para votar bebés si su manera de moverse si su manera de llorar o cualquier otro tipo de comportamiento resultaba desagradable pues se deshacen del bebé lo que les estoy comentando tiene sólida base documental hoy hoy todos contamos con internet acérquese usted a investigaciones arqueológicas sobre estos temas y se va a encontrar con sorpresas escalofriantes hace unos años por ejemplo un grupo de arqueólogos se encontró en la ciudad de Roma una especie de recinto donde había una gran cantidad de huesos humanos de tamaño muy pequeño ese era uno de los basureros del prostíbulo más famoso de Roma los bebés eran echados por las alcantarillas el bebé iba rebotando en las paredes de la alcantarilla hasta que caía al fondo de esa cloaca y allá se moría esos niños esos bebés muertos de esa manera por supuesto dejaron sus pequeños huesos como un testimonio para todos los siglos de la extraordinaria crueldad en la que estaba fundada el imperio los romanos tenían un modo particular de entretenerse les encantaban los grandes espectáculos por eso Vespasiano hizo ese famoso circo que nosotros conocemos como el coliseo romano el coliseo romano es famoso porque allí fueron sacrificados numerosísimos cristianos pero antes de matar cristianos en ese mismo coliseo murieron muchas otras personas y también se hicieron grandes espectáculos los romanos gustaban de recordar las célebres batallas de su pasado por ejemplo cuando lograron vencer a los griegos entonces esas batallas que les dieron la supremacía militar que no cultural sobre los griegos eran repetidas en el coliseo romano y resulta que algunas de esas batallas eran batallas navales o sea que imagínate el nivel de ingeniería que tenían los romanos ellos eran capaces de recrear una batalla naval en un espacio que es más grande que este coliseo en el que nos encontramos cómo traían y de dónde traían tanta agua no me lo preguntes a mí no tengo esos datos pero a través de poleas palancas engranajes y a través de un talento digno de mejor causa los romanos eran capaces de recrear ese tipo de batallas el pueblo romano que en el apogeo de esta ciudad llegó a sumar cerca de un millón de personas no es pequeño el pueblo romano se acostumbró a esa clase de entretenimiento absolutamente ostentoso espectacular muy pronto las maravillas de la ingeniería resultaron demasiado costosas y además después de que tú ya has visto que te han vuelto a representar una batalla naval ya no quieres verla 10 veces o 15 veces o sea que hay un afán continuo de novedad el afán continuo de novedad empezó a traducirse en luchas entonces los romanos desarrollaron una pasión por los combates por ejemplo pongamos a un oso que mide 2 metros con 50 a pelear contra un tigre que mide 2 metros con 20 a ver que va a pasar dando un paso más empezó la carrera de los gladiadores tendríamos que entrar en demasiados detalles aquí pero estoy tratando de dar elementos para que usted se motive a conocer más de esa época el hecho es que en la época de Cristo y en la época de Pablo los romanos estaban realmente adictos a la sangre los espectáculos que les producían verdadero placer eran los espectáculos donde había mucha pero mucha sangre y esa muerte y ese placer de muerte es el ambiente en el que ellos se encontraron con la predicación cristiana he dicho antes que las costumbres sexuales veían como perfectamente normal la prostitución no era lo único que ellos veían normal la infidelidad matrimonial era vista también de un modo bastante natural la infidelidad del hombre por supuesto pero también la infidelidad de la mujer la esposa del emperador Claudio lo puede buscar usted en sus fuentes de lectura la esposa del emperador Claudio fue famosa porque ella hacía competencias con las prostitutas de la época a ver que mujer resistía más hombres en una noche el emperador Nerón al que todos recordamos por su crueldad también era persona que necesitaba una renovación continua de placeres exóticos y es obvio que entre esos placeres estaba también el placer sexual acostumbrado desde la infancia a darle gusto a su cuerpo y a su piel con todo tipo de placeres Nerón ya no sabía que más inventarse hasta que se le ocurrió un día que sería muy bueno hacer un matrimonio gay el primer matrimonio gay del mundo antiguo lo hizo Nerón el matrimonio gay tenía a un hombre muy grande y muy fuerte que era el novio la novia era el emperador el disfrazado de mujer haciendo el papel de travesti y desfiló por las calles principales de Roma celebrando como toda una apoteosis su matrimonio tomando él la parte de la mujer tanto los griegos como los romanos habían convertido al sexo en una celebración que casi no conocía límites griegos y romanos practicaban con desenfreno las llamadas bacanales así conocidas porque eran fiestas en honor del dios baco y como baco es el dios del vino pues hay que embriagarse y si estamos embriagados pues lo que pida el cuerpo y como lo pida de manera que tanto griegos como romanos estaban acostumbrados a las orgías y a todo tipo de prácticas sexuales entre hombres entre mujeres con animales con juguetes sexuales usando pornografía nada de eso es nuevo dos ciudades de Italia Pompeya y Herculano fueron sepultadas cuando el volcán Vesubio hizo erupción eso sucedió en el primer siglo de nuestra era la época de la que estamos hablando lo que sucedió en aquel tiempo fue que los gases sulfurosos de estos volcanes produjeron asfixia en miles y miles de personas que no alcanzaron a salir de los lugares donde se encontraban eso quiere decir que los que estaban en los prostíbulos de Pompeya murieron en los prostíbulos de Pompeya cuando los arqueólogos fueron a investigar esa región encontraron que los prostíbulos de Pompeya tenían numerosas representaciones eróticas me corrijo pornográficas que estaban en las paredes de los prostíbulos y de las casas de diversión así que todos estos antiguos conocían el matrimonio gay conocían el transvestismo eso de que un hombre sevista de mujer o una mujer sevista de hombre conocían prácticas sexuales con animales con muertos con juguetes sexuales orgías el sexo para ellos era una especie de ocupación entretenida que a algunos todavía les alcanzaba a producir cierta repulsión si uno lee escritos de la escuela filosófica llamada estoica autores como Seneca Cicerón o Marco Aurelio el emperador uno se da cuenta que los que iban por esa línea filosófica sentían asco de ese tipo de prácticas porque cada vez eran más degeneradas con mucha frecuencia los niños eran los primeros que eran utilizados como juguetes los papás habían llegado a unos grados tales de degeneración que consideraban que era muy importante para la felicidad de los hijos que se iniciaran pronto en la vida sexual por eso en muchas casas de los romanos había esclavos hombres que eran los encargados de iniciar en la práctica sexual de modo teórico pero sobre todo práctico a los niños eso quiere decir que cuando el apóstol San Pablo llegó por ejemplo a Corinto uno de los puertos más famosos y más corruptos del mundo antiguo la inmensa mayoría de los varones que el trató o eran homosexuales o eran bisexuales o habían tenido en todo caso en su infancia largas muy largas prácticas de sexo con hombres ese fue el mundo que conoció San Pablo y que hizo Pablo porque esa es la otra pregunta que hizo Pablo cuando llegó a ese ambiente que hizo Pablo cuando llegó a ese mundo se resignó empezó a decir aquí no cabe predicar las exigencias de Jesús fue esa la actitud de Pablo no Pablo sabía muy bien que las exigencias propias de la vida cristiana son altas pero sabía sobre todo que la fuerza que Dios da para esas exigencias es mucho más alta usted puede encontrar en la Santa Biblia un documento muy corto que se conoce como la carta a Filemón la carta a Filemón es la carta que Pablo dirige a un hombre de ese nombre invitándolo a que reciba con benevolencia a un esclavo que se había fugado cuál era la respuesta de los romanos ante un esclavo fugado crucificar torturar hasta la muerte y muerte de cruz pero Pablo le escribe a Filemón y le dice te pido que lo recibas y no como un esclavo recibelo como un hermano acaso Pablo se plegó ante la cultura de la época para decir esta gente está acostumbrada a tener esclavos aquí no les podemos quitar los esclavos no Pablo lo primero que hizo fue humanizar esa relación porque de nada valen los cambios de ley si no hay los cambios en las actitudes y en los corazones pretender implantar los cambios a fuerza de decretos y de leyes o a base de golpes y amenazas es algo que solo intentan los ignorantes el último gran intento de esa naturaleza fue lo que sucedió en Irak el entonces presidente de los Estados Unidos creyó que para llevar democracia a Irak lo único que había que hacer era derrotar al tirano Saddam Hussein Irak quedó sin el tirano pero Irak quedó también sin la democracia y si ustedes están lo mismo que yo cansados de escuchar cada semana otro carro bomba en Bagdad ustedes entienden que los cambios no suceden por decretos así los decretos vengan de la Casa Blanca Pablo en cambio tiene una sabiduría mucho mayor Pablo se da cuenta que lo importante no es que salga una ley que diga queda prohibida la esclavitud lo importante es que empiece a cambiar la mente y el corazón Romanos capítulo 12 transformados por la conversión de vuestra mente convertidos por la transformación de vuestra mente de vuestro corazón entre las muchas degeneraciones del mundo corintio se dio un caso dentro de la comunidad que ya supuestamente era cristiana la comunidad que Pablo había formado que se dio resulta que un hombre llevaba tiempo viviendo con una mujer pero se cansó de esa mujer y la dejó y entonces el hijo siguió con ella y durante un tiempo el hijo y el papá hacían uso no puedo utilizar otra expresión hacían uso de la misma mujer que dice Pablo frente a esa situación se queda acomplejado achicado y tranquilo diciendo estos pobres muchachos que cosas que cosas con las que salen no Pablo sabe que hay costumbres y Pablo sabe que hay prácticas usuales pero Pablo también sabe que lo que ha sido costumbre no tiene que seguir siendo costumbre y por eso se atreve a predicar lo que predica y por eso habla con claridad cuando tiene que hablar con claridad en materia de esclavitud en materia de dinero en materia de doctrina en materia de sexo en materia de uso de los carismas o de lo que sea eso fue lo que hizo Pablo es decir Pablo desplegó una inmensa caridad pero no le faltó la claridad pasamos a la última parte de nuestra conferencia que encontramos hoy muchos de nuestros países incluyendo esta querida Bolivia hemos estado bastante marcados por la evangelización cristiana observa el lenguaje prudente que utilizo hemos estado bastante marcados yo me resisto utilizar el lenguaje de que Colombia es católica el Ecuador es católico Bolivia es católica yo no uso ese lenguaje que ha habido evangelización y muy buena y muy grande con grandes testigos en Bolivia en Perú en Colombia o en Estados Unidos seguro que si pero de ahí a decir que Colombia es católica falta muchísimo cuando llegan los problemas cuando surgen las dificultades cuando brotan las enemistades que es lo que ha sucedido en mi país Colombia que ha sucedido más de 50 años de violencia violencia de la guerrilla y antes de los 50 años de violencia de la guerrilla que ha habido 60 años de violencia entre liberales y conservadores en Colombia y antes de los 60 años de violencia entre liberales y conservadores que ha habido 80 años de conflictos entre centralistas y federalistas que tristeza es ese un país católico es un país que ha sido bendecido de muchas maneras por Dios llamado por Dios como todos nuestros países pero yo por eso no utilizo el lenguaje de que Colombia católica no Colombia es un país por evangelizar y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta los que estamos sirviendo como sacerdotes como religiosas o como laicos nuestros países están por evangelizar si no estuviera diciendo yo la verdad hagámonos esta pregunta ¿por qué campea la corrupción en tantos lugares de nuestros países en todas las esferas? ¿por qué? ¿eso es muy católico? ¿eso va muy de acuerdo con Cristo? ¿eso va de acuerdo con los principios de la santa fe? claro que no o sea que del interior de la iglesia en adelante tenemos mucha tarea que hacer ¿qué es lo que encontramos hoy? encontramos unas raíces que tienen ciertamente vitaminas de la fe cristiana y católica pero encontramos también numerosas expresiones de paganismo y encontramos también numerosas adversidades o numerosos ataques a ese mismo pasado cristiano y entonces ¿qué habría que hacer? pues lo que parece que habría que hacer es acercarnos acercarnos a esas dos lámparas caridad de la que habla tan hermosamente con la palabra misericordia el Papa Francisco caridad pero claridad de la que habló con especial elocuencia su antecesor el Papa hoy emérito Benedicto XVI a mí me parece que esa es una buena fórmula necesitamos aprender a comprender las diferencias necesitamos aprender a acogernos unos a otros pero necesitamos también grandes dosis de claridad y esas dosis de claridad suponen ante todo una lámpara sobre aquello que es bueno y aquello que es malo volver con caridad y claridad a esa precisión sobre lo que es bueno y lo que es malo hacer de la familia particularmente de la familia un lugar donde brille el amor donde brille la alegría y junto con el amor y la alegría se aprende esto se hace esto no se hace en el momento en el que usted está ayudando a formar a su hijo a su hija en esa claridad usted le está prestando el mejor de los servicios a su querido país nuestra muy amada Bolivia cada hombre cada papá cada mamá que le está enseñando a esos hijos la unión estrecha y hermosa que hay entre ser alegre saberse amado y ser recto ser bueno cada uno de los que está enseñando eso está preparando un mejor país está preparando un mejor futuro y está preparando un mejor mundo y es sobre todo ahí sobre todo ahí en la familia donde esto ha de suceder por eso yo me alegro que aquí hay parejas constituidas pero también hay algunos jóvenes y unos cuantos niños y quiero dedicar estas últimas palabras especialmente a los jóvenes que dentro de pocos años seguramente intentarán formar sus propios hogares hermanos pregúntense bien hermanitas amigas queridas jovencitas pregúntense bien sobre qué bases quieren ustedes edificar pregúntense bien eso pregúntense bien si ustedes se están preparando para que sus hogares sean lugares de luz de alegría de amor de perdón pero también lugares donde se aprende qué se hace y qué no se hace cuando celebramos al niño porque es astuto en vez de decir la palabra correcta es un tramposo cuando celebramos a la niña porque ya parece una mujercita en vez de decir lo correcto está aprendiendo a ser coqueta cuando celebramos al niño que fue tan violento y que no se dejó de nadie en vez de decir la palabra correcta es un abusivo y está haciéndole bullying a los demás cuando nosotros aprobamos esa clase de comportamientos nosotros estamos destruyendo nuestro país nosotros estamos asesinando el futuro cada niño y cada niña que recibe caridad y claridad porque hay que recibirlo del mismo papá y de la misma mamá ahí es donde está la eficacia que la misma mamá que me ama tanto que me mima que el día de mi cumpleaños me preparó mi plato preferido es la misma mamá que si tiene que decirme así no es eso no se hace y no estoy de acuerdo contigo eso es lo que tiene poder que la misma boca que me besa con tanta ternura me enseña con tanta claridad y que los mismos brazos que son capaces de levantarme cuando estoy caído son capaces también de recriminarme y corregirme cuando yo hago caer a otros y ese mis hermanos ese es el sencillo mensaje de esta noche no es más que recordemos que encontró Cristo y que hizo Cristo que mundo de degeneración encontraron los apóstoles y como obraron ellos y luego que estamos teniendo nosotros y que podemos hacer también nosotros que Dios los bendiga muchas gracias por su tiempo aplausos 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 chau y Gracias.